Hay muchísimos hermanos navegando por ahí Son enormes las razones que llevaron a partir Hoy por suerte cada historia tiene un lugar de ser Un país que los cobija pero no los vio nacer Cuando surgen los recuerdos se acelera el corazón Cada historia de su tierra embellece a su canción Hoy valora y agradece a quien lo supo albergar Pero siempre está presente en su querido Uruguay Nostalgia celeste y blanca de cuatro millones De Maracaná a los Andes Uruguayos campeones A la hora de sentir cuatro millones en latín Así como tantas veces la selección de Uruguay Logro que cuatro millones tengan la suerte de festejar Si un día el panorama golpea sin avisar Cuatro millones de hermanos estarán para ayudar El mundo tiene brillando la tierra en cada rincón La luz de cuatro millones de corazones en su esplendor Alguno anda en estas tierras y alguno debió partir Y en cada uno de ellos luce orgulloso nuestro país Nostalgia celeste y blanca de cuatro millones De Maracaná a los Andes De Maracaná a los Andes Uruguayos campeones Y América del mundo A la hora de soñar cuatro millones somos más A la hora de sentir cuatro millones en latín Uruguayos todos juntos somos más De Maracaná a los Andes